Hola yo soy Magda y esto es recetali y hoy os voy a preparar una receta con calabaza y papas al estilo ayurvédico. Para ello vamos a necesitar aproximadamente medio kilo de papas, medio kilo de calabaza o zapallo, perdonadme porque no me sé todos los nombres en todos los países de la calabaza pero bueno zapallo sé que es en algunos lugares. Cilantro o culantro o coriander para otras personas un poquito al gusto, si no tenéis cilantro podéis poner perejil también. Aquí tengo puré de tomate natural que vamos a utilizar esta cantidad que luego lo mediremos en cucharas y os lo diré exactamente y la base de la base de condimentos ayurvédicos que ya sabéis que es condimento medicamento puesto que nuestra nuestra cocina está basada en la filosofía ayurvédica de alimentación que tiene más de 5000 años de antigüedad. Bueno para ello vamos a necesitar una cucharada de té de jengibre rallado natural media cucharadita media cucharadita de cilantro de perdón de comino asiático si no tenéis comino asiático del normal un tercio un tercio de cucharita de cúrcuma eso es tres cuartos tres cuartos de cilantro de coriander o cilantro molido seco esto es un tercio también un tercio de cucharilla también de pimienta negra molida una cucharita y tres cuartos de páprica seco molido veis la cucharita es esta o sea que equivale a una cucharada de té y de momento yo pongo dos cucharadas de sal rosa del himalaya pero al gusto exactamente la sal es personal y ahora vamos a poner el para necesitaremos 800 mililitros de agua y un par de cucharadas de aceite de coco podéis utilizar el aceite que vosotros queráis pero lo suyo es este para que sea una receta ayurvédica como tal bueno vamos a ponerle otra no muy llenas las cucharitas cuando está solidificado el el coco porque en realidad esto es más de una cucharada vale o sea que lo ponemos aquí que ya tenemos la sartén al fuego calentándose el aceite de coco por favor comprenlo biológico biológico siempre por favor porque hay aceites que tienen muchas cosas mucha química dentro o no son todos los fiables que deberían ser bien ya tenemos esto y vamos a empezar por por orden vamos a freír primero que el que el fuego no esté muy alto porque si no se nos queman las especies vamos a empezar por el comino asiático lo dejamos que se fría un poquito y seguidamente ponemos el cómo se llama esto en el libro jengibre jengibre el jengibre lo dejamos que se fría un poquito hoy como le gusta bailar a la sartén y ahora ya podemos añadir la cúrcuma cuidado de no quemar la cúrcuma si porque la cúrcuma es muy delicada y luego se pone en negra y tiene un sabor malo exacto la cúrcuma hay que freírla con cuidado hasta que cambie de color y se ponga un poquito doradita solamente que cambie un poquito el color que tiene normal y así es como se activan las propiedades curativas del del de la cúrcuma ahora añadir el corea el culantro o cilantro molido también podemos poner la pimienta negra y ya inventó siempre al final al final porque esto sí que no se tiene que quemar porque entonces aparte de que todas estas cosas si se queman son tóxicas cuidado con y ya le añado la sal bueno ya hemos añadido todas nuestras especias especias y las voy a freír un poquito a fuego bajo veis que está bajo y como esto no necesita veis que ya está haciendo espumita ya le vamos a añadir el tomate acto seguido veis está haciendo su espumita ya añadimos el tomate que como dije antes vamos a medir cuántas cucharadas soperas son una dos tres cuatro cuatro cucharadas le ponemos cuatro cucharadas de un buen tomate un buen puré de tomate que lo podéis rayar vosotros con tomate natural al que se le quita la piel si no es si no son de cultivo orgánico porque en la piel es donde tienen todas las toxinas todo lo tóxico y los pesticidas y entonces estoy que tapar los durante un verde ahora lo vamos a tapar hasta que esto cambie de textura esto va a durar un par de minutos ahora hay que dejar que empiece a ven que está empezando a borbotar pues eso se le tapa y se le deja como durante medio minuto tapado para que todos los aceites esenciales que tienen las especias salgan para afuera muy bien mi cámara es la entendida en ayurveda no 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 yo lo que humildemente sé que ese no humildemente que ya sabe mucho bien lo vamos a dejar por un minuto medio minuto así un minutito pongo y ya está y tal vez como está el centro que cambia el color cuando cambia el color un poquito la textura ya sabemos que se está porque eso también hace que el que pierda acidez el tomate cuando lo dejamos que se cocine un poquito vale ya tenemos esto y ahora le vamos a añadir las papas que las hemos lavado y cortado en trocitos y nuestra calabaza o zapallo lo impregnamos un poco con nuestras especias y acto seguido le vamos a añadir el agua y subirle el fuego y subirle el fuego exacto ahora le añadiremos el agua y cuando empiece a hervir esto tardará aproximadamente 20 minutos en hacerse el cilantro fresco se lo añadiremos al final porque le da un toque de frescor a nuestro guiso y ahora bien ahora lo vamos a tapar y lo dejaremos hasta que comience a hervir y a partir en un fuego lo vamos a poner ahora alto para que empiece a hervir y luego le bajaré el fuego y lo dejaré durante 20 minutos a fuego más lento hasta que todo esté cocido bueno aquí os muestro ya nuestro guiso terminado veis que el caldito ya está un poquito espeso mirad mirad veis esto ya cada uno se lo sirve con más caldo o menos caldo pero lo suyo es así y se acompaña con arroz blanco y en este punto es cuando le vamos a poner nuestro cilantro fresco pero ya con el fuego apagado porque tiene que tener el sabor ese peculiar del cilantro, culantro y nada espero que os guste que disfrutéis de este plato y de estas recetas ayurvédicas que os van a hacer mucho bien para la salud el que la persona que por ejemplo no quiera ponerle especies pues le puede poner sal y lo que le guste pero esto es una receta ayurvédica y tiene todo un porqué así que si os ha gustado este vídeo dadme un like los que no estéis suscritos suscribiros a mi canal atreveros a hacer estas recetas porque son súper fáciles y son cosas que están al alcance la calabaza está en plena temporada y las papas siempre están al alcance de todo el mundo porque tanto una cosa como la otra son cosas muy asequibles me refiero al precio bueno gracias por ver mis vídeos a todos los que nuevos a los que ya estáis en el canal de verdad sin vosotros esto no sería posible gracias gracias